Ana, secretaria general de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, FIT. Feliz día. Hoy día nos pertenece a nosotras las trabajadoras del hogar. Yo me siento muy emocionada de hablar con todos de la oficina de la secretaría en Hong Kong. Este año, las trabajadoras del hogar. Pero oye, no han entrado nadie. Dice, estamos en una crisis, en una crisis de salud, pero avísenle. En una crisis económica y una crisis económica para nosotros. La FIT, I'm still waiting, está monitoreando desde un principio, desde febrero. Para responder a esta crisis, vamos a crear un fondo de solidaridad en abril. 16 afiliados. Sabemos que es muy poco. sin embargo, y debido a su trabajo tan fuerte, su creatividad y su dedicación, han sido capaces de hacer muchísimo, de hacer que sus miembros tengan apoyo y otras trabajadoras del hogar. Esto es realmente un trabajo de equipo. Yo les agradezco mucho por esto y para nuestros aliados y nuestros donantes, yo les agradezco su apoyo y contribución. Sin este, no seríamos capaces de lograr esto. Yo les puedo asegurar que la federación siempre estará con ustedes, todos nuestros miembros, para defender nuestros derechos, para luchar por nuestros derechos. Vamos a continuar a hablar y a saber que todos sepan nuestras historias, nuestras necesidades, nuestras demandas, especialmente a los empleadores, a los gobiernos. Vamos a continuar a recaudar fondos para que nuestro fondo de solidaridad crezca lo suficiente para cubrir nuestras necesidades. Nuestro equipo de trabajo a nivel regional y global debe continuar juntos. Vamos a alzarnos más fuerte. Así que el día de hoy, en este, nuestra primera virtual, vamos a tener por una hora 40 minutos el programa y vamos a comenzar escuchando todos los mensajes de solidaridad de nuestros aliados, de nuestros socios, de la OIT, de la UITA, de la sociedad abierta Open Society, la fundación de Open Society y también del Centro de Solidaridad. Y también quiero recordarles a quienes escuchan otros idiomas, que si escuchan al Thai, tienen que irse al canal en alemán, al botón alemán. Para el Bahasa, Indonesia, está en el canal ruso. Para el Hindi, el canal chino. Para Kamer, el japonés. Para el Bengali, desafortunadamente, hemos tenido problemas técnicos y nuestro colega está tratando de arreglarlo. Entonces, espero que esto se arregle muy pronto. Ahora, escuchemos los mensajes de nuestros aliados. Gracias. 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 COVID-19 ha tenido impactos devastadores también para las trabajadoras del hogar. Muchas han enfermado, muchas otras han perdido sus trabajos y sus ingresos y no saben si van a obtener nuevamente sus trabajos cuando la pandemia termine. Muchos trabajadores migrantes han tenido que enfrentar a los desafíos adicionales de no poder regresar a casa. Pero todas las trabajadoras del hogar han sido expuestas a un incremento mucho más grande de violencia y acoso. La respuesta a la COVID-19 de las organizaciones de trabajadoras del hogar ha sido sensacional y inspirador. Hemos visto cómo de la noche a la mañana han empezado a producir máscaras, a distribuir comidas, a checar en la salud y el bienestar de otras trabajadoras del hogar. La FIS, a través de su fondo de solidaridad, ha ayudado ciertamente a sus afiliados en formas importantes para apoyarlas a responder a las necesidades tan presionadas. Desde la adopción del convenio 189 sobre el trabajo doméstico, hace nueve años, docenas de países han extendido sus protecciones laborales y sociales para cubrir a las trabajadoras del hogar. Pero la pandemia ha revelado que el trabajo que queda por hacer es mucho. Millones de trabajadoras del hogar todavía trabajan en la informalidad, sin beneficios de pensión o de pagos de seguro. Nosotros no debemos dejar que la COVID-19 erode los beneficios que hemos hecho hasta ahora o que nos pare de seguir adelante para seguir adelantando las mejorías de las condiciones de vida. Pueden contar con el apoyo de la OIT para hacer que el trabajo de trabajadoras domésticas sea decente para todas las trabajadoras en el mundo. Buena suerte y que tengan buen día. Buena suerte y que el trabajo de trabajadoras doméstico, es importante recordar que el convenio estresa las contribuciones importantes que hacen las trabajadoras. a la economía global, pero este trabajo sigue siendo invisible. Para mí, el COVID-19 ha destacado esta contradicción, una contribución significante de trabajadores que no es valorada por la sociedad en general. Pensamos y lo vemos en diferentes áreas, en el área de salud, en la producción de comida, en el cuidado, las trabajadoras al frente de la pandemia que se les está reconociendo por su contribución tan valiosa en la lucha contra la pandemia. Pero necesitamos más que aplausos, necesitamos el reconocimiento de su valor. Tiene que traducirse en mejorías y mejores salarios. Para muchas trabajadoras del hogar, sabemos que la pandemia ha creado grandes estrés y miedos. Miedos de exposición al virus y continúan trabajando. La pandemia ha creado grandes estrés y miedos de exposición al virus y no ser capaces de pagar sus cuentas. En países en donde los ciudadanos tienen acciones solidarias, solidarias, bancos de comidas. Y sabemos que las trabajadoras dependen de estos bancos para su sobrevivencia. Y esto desarrolla la importancia de tener mayor número de ratificaciones e implementación del convenio 189 para que las trabajadoras del hogar, como otros trabajadores, tengan las protecciones de seguridad social y sigan directrices. Así que hay que celebrar hoy, pero vamos a tener que continuar la lucha mañana para mayor ratificaciones. Les deseo un buen día. Bienvenida a todas las hermanas de la federación. Yo les doy mis saludos en solidaridad de todos nosotros en el programa de los derechos de las mujeres de Open Society. Nosotros celebramos el Internacional de Trabajadores del Hogar. Estamos con ustedes y sabemos que ustedes son las que están al frente ofreciendo cuidado para tantos de nosotros en el mundo que no pueden vivir las vidas de dignidad y respeto sin el cuidado y el apoyo que las trabajadoras del hogar proporcionan en una día a día. Ustedes son las que cuidan nuestros hijos, a nuestros ancianos, a la que cuidan nuestros hogares y hacen que nuestras vidas continúen. Es nuestro deseo como feministas y activistas de los derechos de la mujer que la federación va a saber que vamos a estar siempre paradas juntas con ustedes en este momento de crisis. No nada más durante el COVID que ha, por supuesto, incrementado la situación para muchas de ustedes. Sabemos que los desafíos que ustedes tienen en sus vidas, la habilidad de estar en un lugar de calma, inclusive mientras ven a sus familias que son devastadas y mientras siguen proporcionando cuidado para otros, es muy, muy desafiante. Sabemos que si algo hemos aprendido es lo mucho que las trabajadoras del hogar en el mundo son capaces de levantarse y luchar no solo por sus derechos, pero por los derechos de una economía de cuidado. Esperamos que ustedes sepan que las hermanas del programa de derechos de mujeres, yo, Marina Turano, Elisa Slattery y Joyce Sheer, estamos paradas con ustedes en este día de celebración y también esperamos que sepan que puedan contar con nosotros, no otra vez a la crisis del COVID, pero a largo plazo para ser capaces de trabajar con ustedes, de apoyar el increíble trabajo y actividades que hace la federación. Gracias y cuídense mucho. Christian Braxton, hola. Yo soy el secretario general de EFAT. Por más de 10 años, EFAT ha estado intensificando el apoyo de los trabajadores del hogar en Europa. En el Congreso, al año pasado de EFTAF, este compromiso fue manifestado. El significado del sector de trabajadoras del hogar en Europa está creciendo. Un sector dominado por mujeres cuyas habilidades no son reconocidas aún, aunque su trabajo es esencial. Su trabajo, por lo general, no tiene paga suficiente y mucho trabajo. Y esto es más aparente durante la pandemia del coronavirus. Desafortunadamente, este sector está dominado por trabajadores en economía informal. El más del 70% de las trabajadoras en Europa no tiene contratos y no tiene protección social adecuada. Juntos con la Federación de Trabajadoras del Hogar, la EFAT va a luchar por la protección y los derechos de las trabajadoras para Europa. El 16 de junio, el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, nos recuerda que debemos estar juntos y apoyar a las trabajadoras en sus esfuerzos para organizar y para luchar por sus derechos. Yo les aseguro, como EFAT, está aquí con ustedes en esta lucha. Shona, bienvenidas, hermanas y hermanos. Estoy honrada de unirnos con ustedes en este fantástico día. Hola a mis hermanas Mirtle Whitboy, la Presidente, y Elizabeth Tang, la Secretaria General de la Federación. Todo el mundo celebra con ustedes el día de hoy. En estas órdenes también estamos honradas de estar trabajando en 31 países y estamos juntas con ustedes en este momento de crisis. Hemos donado al Fondo de Solidaridad y queremos que todos que estén unidos con hoy hagan lo mismo. Hermanos, hermanas, comaradas, estamos juntos el día de hoy en un tiempo brutal. Hemos perdido millones de trabajos y miles de vidas en tantos países. El perfil de las personas que son atacadas económicamente en términos de su seguridad, tienen ese perfil de las trabajadoras del hogar, mujeres, inmigrantes, inmigrantes, jornaleros, personas indígenas, personas rurales y los pobres y personas de color. En tantos de nuestros ciudadanos ahora viven sin protecciones rurales o el derecho de formar sindicatos y que cuidan por otras personas que son susceptibles al virus, los ancianos, los enfermos. Pero cuando las trabajadoras se levantan, todos ganamos. En países como Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, cuando las trabajadoras del hogar se organizan, confrontan de manera directa el racismo, la xenofobia o la supremacía blanca. Cuando las migrantes trabajadoras se organizan, por lo general rompen leyes injustas y construyen justicia. Nuestras hermanas poderosas en la República Dominicana han organizado 20.000 trabajadoras para registrarse al seguro social. Nuestros comaradas en Perú han ganado los salarios mínimos, todo en tiempo de cuarentena. Cuando las trabajadoras del hogar se organizan, ampliamos la democracia. Terminamos con la privación de derechos, elevamos la voz y el poder de las mujeres y transformamos nuestros movimientos laborales. Cuando las trabajadoras del hogar se organizan, todos ganamos. Gracias por acompañarnos hoy. Viva la FIT, amándola. No se escucha. No escucho. ¿Qué pasó? En el 2011, hace nueve años, el 16 de junio, la convenio del OIT de 189 en el trabajo decente para las trabajadoras del hogar fue adoptado por los países, por los empleadores y por los países en la conferencia internacional en Ginebra. Las líderes de trabajadoras del hogar, incluyendo los fundadores de la FIT, asistieron a la conferencia y dijeron claramente que el 16 de junio iba a ser el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Desde entonces, ha sido celebrado por trabajadoras del hogar en todo el mundo. Veamos ahora este video. Es un documentario pequeño de cómo se adoptó el convenio 189 el 16 de julio de 2011 y se le va a dar un seguimiento con un mensaje de Myrtle Whitboy, nuestra presidente, y para recordarle a los gobiernos lo que no han terminado. Tienen que ratificar e implementar el convenio 189 ahora. Más de 100 millones de mujeres trabajadoras del hogar se organizan para las protecciones laborales. No vamos a regresarnos a nuestros países sin convenio. Me llamo Esther Stevens, soy una trabajadora del hogar de tiempo completo. Tomó años para organizarnos y llegar a este momento. El movimiento de las personas es un movimiento tremendo. Ustedes saben que el capitalismo nos va a hacer uso del sector informal y por lo tanto es importante que el sector informal se organice para luchar contra el capitalismo. En el marido de laуйте de la jefa 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 nena. Y esto es muy importante que el ejerzo yo me contengo de la juventud de la jefa de la jefa de la jefa de la jefa. Y esto es una palabra porque el elким de la jefa de la jefa. ¡Fijate que el cálculo ideal! ¡Fijate que el alcalde de la jefa! Por favor, unhace con las mujeres de las trabajadoras del hogar para continuar enfrentar a los gobiernos empleadores para proporcionar protecciones básicas para sus trabajadoras. Por favor, ayude la red de trabajadoras del hogar y asegurar que la ratificación internacional del convenio número 100 se efectúe. ¡Amen, Dios, Dios! 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 Buenos días, hermanos y hermanas. En la lucha de las trabajadoras del hogar, este es su presidente, Myrton Whitboy, hablando desde Sudáfrica. Hoy van a ser nueve años desde que ganamos la ratificación del convenio 189. Sin embargo, seguimos asoladas, seguimos en la lucha, pero podemos hacer uso del Skype o el Zoom para protestar. También tenemos nuestra voz y podemos usarla para muchas cosas. Así que este año, 14 de junio, ya que muchas trabajadoras del hogar están trabajando el 16 de junio, queremos que nuestro mensaje se alce en todo el mundo. Estamos, por eso, estamos pidiéndole a todas las trabajadoras del hogar en el mundo que se junten y que este día griten, alcen la voz para golpear ollas. Lo que ustedes sean que quieran hacer este día, hacer que nuestros gobiernos en el mundo nos escuchen. El convenio 189 es nuestro. Nosotros lo ganamos el 16 de junio de 2011 en la OIT. Estuvimos ahí, fuimos victoriosas, nos sentimos grandes, ganamos nuestra dignidad y respeto ese día. Por eso, no podemos dejar que el convenio 189 en las manos de los empleadores y los gobiernos. Lo necesitamos usar. Entonces, este año, dígamosles a los gobiernos que queremos la ratificación del convenio 189. También este año, mientras estamos aisladas, veamos a nosotras mismas, estemos seguras. Hay que acudarnos. Es importante también tener nuestras máscaras, lavarnos las manos, mantenernos seguras, porque esta lucha está muy lejos de terminar. Así que hoy la saludo, saludo a la federación por lo que han hecho por las trabajadoras en el mundo. África. 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 Amén. 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 aniversario de la adopción del convenio 189 de la OIT, yo le deseo a todas las trabajadoras un feliz aniversario en el mundo. Sabemos que con la pandemia del coronavirus está acabando con el mundo y las trabajadoras del hogar están marginadas. Para evitar estar en la marginación vamos a seguir las instrucciones de salubridad. Hay que lavarnos las manos regularmente, hay que usar las máscaras, estornudar en los brazos y respetar la distancia. Queridos camaradas, feliz aniversario a todos ustedes. Gracias a la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, el coronavirus no va a pasar por mí. Yo voy a decirle alto al coronavirus. Gracias. Yo soy Novelita Palisco de la Federación en Asia. Celebramos el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar para conmemorar las buenas acciones de nuestros líderes fuertes y por responder a las necesidades durante esta pandemia COVID-19. Esto demuestra cómo nuestros sindicatos han establecido una base sólida en la organización dentro de nuestra comunidad para poder protegernos. Sin embargo, hay muchos desafíos por delante. Todavía estamos excluidos de la protección del gobierno, ya que no somos reconocidas como trabajadoras. Necesitamos trabajar mano a mano por la lucha en los derechos y el reconocimiento que meremos y hacer que más países ratifiquen el Convenio 189 y 190. Nuevamente, feliz de internacional a las trabajadoras domésticas de todo el mundo. Las trabajadoras en Asia han sido impactadas gravemente por el COVID-19 y son esenciales, pero olvidadas. Encuesta revela que 85% de trabajadoras domésticas no reciben pago durante el periodo de encierro. Y nosotras, las trabajadoras, se sienten abandonadas en medio del brote del virus. Las trabajadoras domésticas quedan vulneradas de la política poco clara. Malasia captura a cientos de migrantes en la última redada de encierro. Soy de Indonesia, mi empleador no me despido sin paga. Mis deberes de trabajo han aumentado tanto desde que los empleadores se quedan en casa, más limpieza, más cocina, y tengo que cuidar a mi hijo, que todavía estoy en casa. Recaudamos fondos de ayuda para la emergencia. ¿Qué es lo que hacen nuestros sindicatos? Recaudamos fondos de ayuda a más de 100, 3,000 miembros de los más vulnerables que obtienen alimentos pequeños en apoyo y efectivo. Recaudamos fondos de ayuda. Protegemos los trabajos de nuestros miembros a través de medidas de prevención. Hoy vamos a discutir las medidas para limpieza en el contexto de COVID-19. A pesar del confinamiento, podemos continuar nuestra organización a través de plataformas en línea. La distancia puede mantenernos separados, pero no nos impide llegar el uno al otro. Lejos de casa, pero no olvidados. Una celebración virtual de Jari Raya está trayendo alegría a algunas trabajadoras domésticas aquí. Las trabajadoras domésticas se unieron en el evento organizado por la Organización Humanitaria para la Economía de la Migración, también conocida como HOM, el evento de dos horas de duración en Bajas Indonesias se celebró en Zoom. Nuestras voces llegan al gobierno para garantizar que las trabajadoras del hogar estén excluidas en la política. Padao en Hong Kong se reunió con la Comisión de Igualdad de Oportunidades. La OEC actúa para detener la discriminación contra las trabajadoras en tiempo del COVID. Las trabajadoras domésticas migrantes en Indonesia hablaron de manera virtual con ministros de trabajo y embajadas. Nuestras demandas y nuestras esperanzas. Somos trabajadores. Ratificación del convenio 189-190. Alto a la violencia en base de género. Seguridad social para todos. Solidaridad. Tenemos que mantener nuestros espíritus arriba. Siempre usar sus máscaras, lavarse las manos. Organizar, unir, ganar. Parar el racismo y la discriminación. Trabajo doméstico es trabajo. A medida que avanzamos, marchamos, traemos los días más grandes. El ascenso de las mujeres significa el ascenso de la raza. No más trabajo pesado y elososo. No más duro trabajo donde uno descansa. Más bien compartiendo las glorias de la vida, el pan y las rosas. Más bien compartiendo las glorias de la vida, el pan y las rosas. Más bien compartiendo las glorias de la vida. Más bien compartiendo las glorias de la vida. Todavía no tenemos audio. Bienvenidos a nuestra discusión de panel. El tema van a ser las vidas más fuertes a partir de la crisis. Como ustedes han escuchado y visto en los últimos minutos, Nuestros trabajadoras del hogar, nuestras afiliadas, no han estado calladas durante esta crisis. Muchos de nuestros afiliados nos han recordado a los gobiernos incluir a las trabajadoras del hogar en sus políticas de emergencia, en sus esquemas de salud. Hemos hablado con nuestros miembros, monitoreando sus necesidades, los problemas que enfrentan. También estamos obteniendo datos y estamos proporcionando apoyos. Hemos creado el Fondo de Solidaridad para apoyo a nuestros afiliados para que puedan enfrentar su trabajo más crítico. Así que hoy, el Día Internacional de Trabajadoras del Hogar, escuchemos a algunas de nuestras líderes y aliados. María Clark Walker, junto vamos a poner nuestras ideas juntas para aprender cómo alzarnos más fuerte a partir de la crisis. Entonces, les presento a los panelistas. La primera es Myrtle Whitboy, nuestra presidenta de la federación. Y ella también es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Hogar en Sudáfrica, Satsau. La segunda panelista es Carmen Brites. Ella es nuestra vicepresidenta de la FIT. Y también es la secretaria general de UPA-ACP en Argentina. El tercer panelista, María Clark Walker, a quien ya les acabo de presentar. Ella es la secretaria tesurera del Congreso Laboral Canadiense y también es la presidenta de la Comité de las Mujeres de la CSI. Nuestro último panelista es Novelita Palizoc. Ella es miembro del Comité Ejecutivo de la FIT y también presidente de la sindicato United en las Filipinas. Desafortunadamente, debido al mal clima en las Filipinas, que le pegó un tifón ayer, ella ha tenido desafíos para unirse a este webinario, pero está tratando. Entonces, espero que al final pueda participar o unirse a nosotros para podernos platicar. Entonces, déjenme les doy la bienvenida al primer panelista, Mirtle Whitboy. Cada uno de los panelistas va a tener cuatro minutos para hacer su presentación. Y después de esto, vamos a leer las preguntas y los comentarios. Y vamos a invitar a los panelistas que le respondan. Así que, por favor, escriban sus preguntas y comentarios en el chat. Vayan al botón y por favor, háganlo en el chat. Y al final, vamos a pedirle a los panelistas que respondan a sus preguntas. Mirtle Whitboy. Mirtle, no te podemos escuchar, Mirtle. Mirtle, no te podemos escuchar, Mirtle. Dice, bueno, mientras esperamos a Mirtle que arregle su audio. Entonces, le pedimos a Carmen Brites mientras Mirtle compone su micrófono. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero felicitar a toda la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar y a todas las compañeras y socios y amigos que han trabajado con todos nosotros para poder tener nuestro convenio 189. Escucho muchas voces de diferentes compañeros. Bueno, voy a seguir. Digo, bueno, la realidad es que en este momento tan importante que estamos pasando todas las trabajadoras domésticas del mundo, en esta crisis de la pandemia de COVID-19, estamos en un momento donde se ven las trabajadoras domésticas visibilizan a nuestro sector la necesidad que tenemos de que cada uno de nuestros estados visibilice a nuestro sector como trabajador. Por otro lado, necesitamos realizar... Perdón, no puedo hablar porque es un ruido muy fuerte lo que... No puedo seguir hablando, no me puedo... Ahora sí, bueno, vuelvo a empezar, perdón, disculpen, pero no se podía escuchar, no me podía escuchar yo misma porque había un ruido muy importante. Bueno, voy a volver a empezar porque no sé qué pasó. No, no sé, no se puede hablar. Le escribo a Daphne. Hay alguien que tiene el micrófono... Con un burro, please meet me. Sí, ¿ahí? ¿Me escuchan? Bueno, quiero felicitar a todas las compañeras y compañeros trabajadoras domésticas del mundo entero en este día tan especial que, bueno, va a ser recién el 16 de junio, los nueve años de nuestro convenio que tanta lucha tuvimos para poder lograrlo y trabajando en equipo y en unidad. Felicitar a todo el equipo de la federación, tanto el ejecutivo como el técnico, por todos estos videos, por todo este sacrificio que estamos haciendo por el webinar. Y obviamente, Mary Claire, Walker, muchas gracias por estar. Fuiste y sos una persona muy importante para nosotros dentro de la OIT porque llevaste también este año la voz de los trabajadores en el convenio 190. Así que muchas felicitaciones y agradecidas siempre todas las trabajadoras del hogar. Por otro lado, decirles que desde América Latina y el Caribe hemos luchado en este momento de crisis para la visibilización de nuestros sindicatos y de las necesidades que tienen nuestras compañeras. Como por ejemplo, realizando movilizaciones en base para brindar las ayudas humanitarias con muy pocos recursos, porque también muchos de nuestros socios y amigos han participado en esta movilización. Cómo los sindicatos fueron liderando en la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar, de qué manera toda Latinoamérica y el Caribe fue y es, y a nivel mundial también esto pasó con todos nuestros socios, nuestros afiliados de la federación, luchando por la defensa de los trabajadores. Cómo se fueron organizando las estrategias y las acciones coordinadas a nivel regional, cuida a quien te cuida, intercambios de experiencias y aprendizaje y apoyo mutuo entre los sindicatos y todos nuestros países, la incidencia política y el diálogo social que fuimos realizando con cada uno de nuestros estados, pero sí creo que hoy a nivel mundial las trabajadoras domésticas hicimos escuchar nuestras voces, hicimos visibilizar nuestras organizaciones, hicimos jerarquizar y decir que todas somos trabajadoras como cualquier otro trabajador, que el sector de trabajadoras del hogar es un sector del cuidado, es un sector que tiene que ser reconocido como trabajador, no solamente en una parte del mundo, sino en todo el mundo. Y eso es la lucha que tenemos de acá hacia adelante para seguir luchando y luchar por nuestro convenio 189 que no solamente sea ratificado en los países que faltan, sino que en los países que ya fueron ratificados sean implementados. Muchas gracias. Gracias. Dado a los problemas técnicos, necesitamos que la intérprete Mariela nos dé la interpretación en inglés. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Mariela. Yes, yes. Can you hear me now? Okay, now we hear you. Okay. Oh, yes. I will recap what Carmen said. Sí. Voy a hacer una recapitulación. Primero que nada, dijo las gracias a Mirto por su trabajo, que ha sido muy importante a través de toda esta crisis para, porque siempre he estado trabajando por los derechos de las trabajadoras. Y lo que Carmen ha dicho es que esta pandemia ha afectado a las trabajadoras del hogar a nivel global y en este momento todos los esfuerzos que han sido hechos por el sindicato o el movimiento es para darle una voz para reconocimiento de las trabajadoras del hogar, no solamente en los países que ella estaba hablando, particularmente en América Latina, pero a través del mundo. Los sindicatos, el trabajo de los sindicatos en hacer que las voces sean escuchadas es importante. Y también destacó que para todos los países, aquellos que ya tienen el convenio, tienen que implementar el convenio y pedía o llamaba a estos países que no lo han ratificado todavía. destacaba el trabajo en los sindicatos y las voces de las trabajadoras y que ahora han sido escuchados gracias a esta idea de cuida quien te cuida y básicamente agradece el movimiento y el trabajo de la federación y de todos los sindicatos afiliados a la federación. Bien, gracias, gracias Mariela. Este es un mensaje muy poderoso de Carmen recordándonos la importancia de ratificar e implementar el convenio 189. Y ahora el siguiente ponente panelista es María Clark Walker. María. ¿Me pueden escuchar? Primero que nada, déjenme les doy las gracias y feliz Día Internacional del Trabajo del Hogar. Es muy bueno y se nos perdió. Aquí vamos. ¿Todos nos escuchan? Sí. Feliz Día Internacional a todas y esta es la primera oportunidad que tengo para darle las gracias a todas por todo el gran trabajo que han hecho en el convenio 189. Sin ustedes no estaríamos aquí el día de hoy. Yo también quiero agradecerle a Elizabeth Amirto para invitarme al trabajo que hacen todos los días de empujar la lucha del trabajo del hogar en todos lados para que todo el mundo lo pueda ver. Esto es un tiempo muy diferente para todas. Tenemos una pandemia global, tenemos racismo que está sucediendo en todos lados y tenemos gente que no esperaríamos que estuvieran celebrando o demostrando a nombre de las vidas negras. Esto es muy importante para las trabajadoras del hogar porque muchas son discriminadas, viven con violencia y acoso y lo experimentan esto de día a día y de todas formas necesitamos que esto ha incrementado con el COVID. Entonces los desafíos por las trabajadoras del hogar no necesito que decírselos. Dependen también de muchas otras cosas. Algunas están fuera, lejos de sus casas, sin lugar de ir, en diferentes países, sin familia, sin amigos. Algunas están trabajando sin pago porque el lugar del trabajo también es donde viven. Algunas están atrapadas. Algunas están atrapadas también en familias con el acosador o el abusador. Lo que sabemos es que las trabajadoras del hogar están al frente de la batalla de esta pandemia. Nos cuidan a nuestros hijos, a nuestros ancianos, a nuestros discapacitados, a los débiles y muchas se ponen en riesgo por el beneficio de otros. Y en los países desarrollados es más difícil para los trabajadores tener protección personal. Ahora imaginemos a estos países en donde no hay acceso a la protección o distancia social. No es una realidad para muchos. En muchos países las trabajadoras del hogar son excluidas de las protecciones sociales. Y durante la pandemia también no son elegibles a muchos de los programas que han sido formados durante este tiempo. Entonces, vamos a pasar por muchas cosas y en algunos casos también han sido terminadas sin poder pagar rentas, paradas en un país extranjero. Algunas necesitan medicamentos y no tienen manera de pagarlo y por lo tanto tienen problemas. Y ese estrés puede potencialmente elevar condiciones físicas. Y esto es una preocupación durante este tiempo. Para aquellos que están fuera de sus hogares y sus familias sufren porque no hay dinero que se les puede mandar a distancia. En muchos países hay mucha ayuda para trabajadores, pero en otros países la mayoría no hay tanto apoyo. Todo esto está en par con muchos sabiéndose que no tienen el apoyo necesario, el sistema o el empleador, etcétera. Sabemos que la pandemia no es neutral en género. La mayoría de los países y muchas de las trabajadoras que son esenciales en estos países son mujeres. Y aunque sea una norma que se refiera a ellas como nuestros héroes del COVID, la realidad es que no son las pagadas, no están, están desvalorizadas. Y con COVID y la ausencia de cuidado infantil tienen un doble peso. Y estamos hablando de este doble de que necesitan salir de sus casas y luego regresar a casa y hacer trabajo no pagado. Esto se ha cuatruplicado. ¿Por qué? Porque los niños no están en las escuelas. Entonces los padres se convierten en maestros y tienes que hacer todo ese trabajo encima de tu trabajo. Es muy extremo. Yo creo que COVID también ha expuesto los problemas que hemos hablado como trabajadores por décadas. Y definitivamente no podemos regresar al lugar en donde estábamos. Creemos que las trabajadoras del hogar y las trabajadoras en general necesitan más. mejores beneficios, mejores protecciones, mejores pensiones, mejor trato. Y ahora es el momento para hacer este cambio. El mundo nos está viendo. El mundo nos está escuchando. Y todos estamos paradas enfrente de pantallas, pero son teléfonos, computadoras. Hace un año de negociación de un gran convenio en la CIT el año pasado, todavía necesitamos aprender esto. Escuchamos cosas muy, 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 muy malas que salen de las batallas del COVID. Hemos incremento en violencia y acoso, incluyendo la violencia doméstica. Los trabajadores de transportes, cómo son atacados, trabajadores que son forzados a vivir de dentro de sus carros, porque sus familias o sus renteros no quieren que entren si son expuestos más al COVID. Entonces, hay muchas cosas que están sucediendo con los trabajadores de salud también. Y necesitamos un cambio a partir de ahora, poniéndose adelante. Lo que debe de convertirse en lo normal y algunas cosas que hemos puesto en algunos países muy rápidamente, como ingreso garantizado, equipo de protección. En algunos países esto ha pasado y esta es la nueva norma y necesitamos asegurados que haya un lente interseccional de género después del COVID. Tiene que estar al centro y al frente del COVID y necesitan, los trabajadores necesitan estar en las mesas de negociación. No podemos dejar que los empleadores estén haciendo esto. Las trabajadoras necesitan estar a la mesa en la negociación porque la realidad es diferente. Los cambios positivos que han sucedido en la pandemia se han normalizado. Cuando hablamos de solidaridad para siempre, la canción que se acaba de hacer en el video nos recuerda que nosotras ni una sola llanta va a voltear. Tenemos que tomar esto y esto es para todos los trabajadores. Si nosotros no hay cuidado infantil, no hay salud, no hay educación, no hay nadie que cuide de nuestros ancianos o enfermos. No hay trabajo doméstico y debemos estar preparadas para recordarle al mundo esto, que si nosotros el mundo de trabajo no es su mundo, todos los trabajadores necesitan tener una voz. ¿Para poder seguir adelante hay cosas que necesitan suceder? Necesitamos demandar protección universal e inversión para todos en la economía de cuidado. Esto es demasiado importante. Necesitamos demandar protección de seguridad y laboral. Trato justo con los empleadores. Acceso a sistemas de salud de cuidado que incluye también salud mental. Esto es extremadamente importante. Asegurarnos que tener beneficios de seguros, seguros también para las personas o acceso para darle apoyo a las personas que enfrentan violencia y acoso. Y tenemos que recordar que todos los países ratifiquen en convenios 189 y 190. Con esto quiero también felicitarles a todos en la FID. Yo absolutamente amo a la campaña Cuida quien te cuida. Es una campaña que debe de ser adoptada por todos y para todos los que están en este webinario. Si no la han escuchado, por favor, háganlo. Por favor, todos, todos manténganse sanos. El mundo no podría funcionar sin nosotros juntas trabajando. Y gracias nuevamente. Feliz Día Internacional del Trabajadora del Hogar. Elizabeth. Gracias, María Clark. Gracias, María Clark, por tu solidaridad, por recordarnos lo que es la nueva normalidad y lo que debemos de luchar y empujar hacia adelante. Ahora, escuchemos a nuestro presidente Myrtle Winfoy y espero esté lista. Gracias, María Clark. Miértle, me canta no hear you. No, podemos escuchar. Miértle. Miértle. ¿Me sabe qué es lo que les tengo que escuchar? ¿No te podemos escuchar, Mito? ¿Es Novi aquí? ¿Es Novi? Sí, Novi está tratando de unirnos, pero por el mal clima de las Filipinas, puede tener desafíos en lograrlo. ¿Es Novi? ¿Es Novi? ¿Es Novi? ¿Es Novi? ¿Es Novi? Como ustedes pueden ver en el video, nosotros organizamos a nuestras trabajadoras. localmente podemos responder a las necesidades de los miembros pero tenemos muchos desafíos y necesidades la distancia social es difícil sobre todo cuando tenemos crisis humanitarias y es importante hablarle a nuestras trabajadoras por teléfono por facebook para recordarles y saber cómo están ellas y cómo podemos ayudar a nuestros miembros las líderes en nuestras comunidades capacita mucho y en valor a nuestras hermanas para ayudarnos en tiempos de necesidad a tiempo lo más importante es lo como ven en los medios sociales comunicarnos inmediatamente para poder saber ayudarlas para saber que necesitan ver cómo contribuimos la importante llamada queremos enfatizar que el trabajo del hogar es trabajo y para concluir nosotros tenemos que unirnos más en la organización como trabajadoras del hogar gracias no vi dice elisabeth por por unirte yo sé que es muy difícil porque las filipinas acaba de pegar en un ciclón a en noche y por lo tanto agradezco mucho que te hayas conectado y quiero también saber si Mirtul ya puede unirse o no está Mirtul en línea bien gracias a todos los panelistas creo que tenemos unos minutos más y yo invato a todos los que no han abrivalado que se pongan en mudo para que esté más callado del webinario ya escuchamos de los panelistas la sobre la importancia de ratificar e implementar el convenio 180 y 190 la pandemia nos ha hecho darnos cuenta que hay tantas injusticias tanto negación de derechos para nosotras las trabajadoras especialmente domésticas enfrentamos desafíos no sólo como trabajadoras pero como mujeres como madres como esposas y también nos hace más vulnerables porque estamos en la posición más débil sin protecciones sociales sin salud sin salario mínimo o beneficios laborales y en estos momentos tenemos que nuevamente recordarles a nuestros gobiernos que nos merecemos esto mejores derechos y protecciones yo quisiera escuchar de los panelistas como nosotras las trabajadoras del hogar y cómo qué es lo que debemos de hacer para lograr la ratificación de estos convenios y no vi en su presentación breve también nos ha dicho que en esta crisis su sindicato está tratando de conectar a los miembros y cómo se siente en estos momentos tan difíciles que se sienten aún más cerca uno de otros y esto es parte de la organización y esto puede ser una clave de lo que necesitamos hacer durante este tiempo para preparar a nuestros sindicatos para crecer después de la crisis entonces carmen le pido a carmen a maria clark o y novelita que comenten sobre qué es lo que debería ser nuestro movimiento carmen gracias elizabeth bueno yo creo que nuestro movimiento no solamente por la adopción y la ratificación del convenio 189 lo que debemos hacer es llegar a un diálogo social con el estado porque el estado es el que tiene que ratificar el estado es el que tiene que aplicar nuestro convenio y nosotros tenemos que defenderlos por lo cual lo que debemos hacer son acciones con nuestros estados para poder llegar a la ratificación y después luego a la implementación y seguir luchando en campañas para poder ratificar el convenio y aplicar este convenio gracias 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 Mariela por favor Mariela por favor traduce los gobiernos son los que deben de ratificar el convenio 189 y necesitamos seguir haciendo campaña para hacerlo pero es el gobierno que debe de implementarlo y y nosotros continuamos nuestro trabajo como campaña maria clark maria clark maria maria over to you maria i was unable to hear eso no pude escuchar la traducción de mariela maria le d. que por favor nos haga un resumen de lo que dijo Carmen. Dice que yo lo escribo en el chat. Entonces yo creo que hemos tratado el punto ambas de lo que necesita suceder. Es muy importante sobre todo en las comunidades y en los países que estén en contacto uno con otro. Sabemos que cuando estamos lidiando con situaciones como esta pandemia y la intranquilidad a nivel global, la protesta a nivel global, hay incidentes en todo el mundo de gran violencia y es importante estar en contacto unos con otros pero también es importante asegurarnos que otros en el movimiento laboral sepan lo que es importante para las trabajadoras del hogar y luchar por ellos también. No hacemos todo esto solas. Lo tenemos que hacer en solidaridad, trabajando juntos. Este es el momento para hablar con empleadores, con personas que están viendo lo que está sucediendo y tener empatía, simpatía y hacer que nos ayuden a empujar a los gobiernos, a los estados para que hagan los cambios que son necesarios para mantenernos a todos unidos. Nuevamente la pandemia puso todo enfrente de nosotros y nos enseñó que la gente no puede sobrevivir sin algunos trabajadores. Y las trabajadoras del hogar es uno de estos sectores y necesitan entender que necesitan unirse a este empujo para asegurarnos que todas las políticas, procedimientos que necesitamos estén en su lugar para que las trabajadoras del hogar estén saludables, que se les pague bien, que sean productivas y que tengan todo esto a su disposición. Elizabeth, gracias María Clark por recordarnos que la solidaridad es la palabra clave, Mary Clark. Otra cosa, Elizabeth, es que nadie sabe cuál es, cómo se va a ver la nueva modalidad. Sabemos cómo queremos que se vea, pero en realidad nadie sabe cómo se va a ver. No sabemos si va a ver qué tipo de sustancia social se va a ver. No sabemos cómo va a ser los viajes y esto también va a tener un impacto en las trabajadoras del hogar. Y si no sabemos cómo se va a ver, entonces, ¿cómo sabremos cómo vamos a hacer el trabajo? ¿Cómo sabemos cuál es el distanciamiento social cuando hay que cambiar a alguien, cuidar a alguien o estar con alguien que tiene discapacidad? Estas personas necesitan el contacto, necesitan tener este contacto humano. Y si no se puede hacer esto en la nueva normalidad, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, son todas estas cosas que necesitamos hablar, hacer estrategia para hacerlo como movimiento. Gracias. Elizabeth. Mirthul está aquí y creo que estoy contenta de que estés, te regreso a ver, Mirthul. Comparte nuestros pensamientos para salir de la crisis más fuertes. Mirthul. No, no se escucha. Mirthul, no podemos escucharte. No, no se escucha. ¿Le mencioné que le hable por telés o no? Bueno, no vista todavía aquí. Pregunta. Novi está aquí. Nos podrías dar tus ideas de cómo es el trabajo que debemos de hacer para hacer nuestro movimiento más fuerte. En la experiencia que estamos viviendo ahora. Con mayor violencia que enfrentan las trabajadoras y por supuesto también tenemos. Los afiliados en Asia trabajando fuerte para hacer para poder lograr reconocimiento de que el trabajo doméstico es trabajo. Y también somos la Federación Internacional que ayuda a otros a poder ayudar a los afiliados. Para ratificación del convenio 189 y 190. Elizabeth, gracias Novi. Yo no veo a mi línea. Lo siento mucho por las cuestiones técnicas. Y debido al tiempo que tenemos, tenemos que terminar el panel ahorita. Pero si puede regresar, por favor me avisas. Y te damos el piso. Ahora vamos a seguir en el programa al próximo. El siguiente. Vamos a ver las presentaciones regionales del resto de la región del Caribe, de Europa y de América Latina y la región MENA. Y vamos a escuchar también de nuestros miembros ejecutivos y los aliados con sus saludos de solidaridad. Así que veamos la presentación de la región Caribe. Gracias. Gracias. La pandemia del COVID ha sido muy, ha hecho la situación muy difícil para las trabajadoras del hogar. Las trabajadoras estaban ya vulnerables e inseguras y ahora con esta crisis económica combinada, COVID ha sido una gran presión para las trabajadoras. Algunas ni siquiera se dan cuenta y hasta la fecha están en casa. Algunas tienen que ir a trabajar, unas no pueden porque tienen que quedarse con sus hijos. ¿Qué sucede con las trabajadoras cama adentro? Están trabajando muchas más horas de trabajo. No pueden dejar a sus empleadores. Lo hacen. El empleador le dice que no regresen porque están en más riesgo y no saben con qué van a regresar. Entonces están forzadas a trabajar horas, muchas más horas y es trabajo forzoso. Las trabajadoras del hogar están enfocadas a mantenerse seguras y fuertes. Los gobiernos protegen a los derechos de las trabajadoras, ratificar el convenio 189 y 90. Todas las trabajadoras el 16 de junio en el 2011 se queda como un día que no podemos olvidar gracias a la OIT y al convenio 189. Porque trajo al trabajo doméstico fuera de la esclavitud. Nos unimos con problemas similares, de explotación, de discriminación, pero también nos unimos con la misma esperanza de respeto, reconocimiento y libertad. Hemos trabajado desde entonces y estamos unidas. La lucha y para buscar en conjunto, para apoyarnos mutuamente y más que nunca, ahora con la crisis del corona, cuidarnos unas a otras. Los informes que me dan del movimiento nacional en la INDE son realmente admirables del cuidado de los que tienen hambre, de los discapacitados o del anciano por parte de las trabajadoras. Es que gracias a las trabajadoras, ellos pueden seguir adelante y darle lucha. Y las iniciativas que las trabajadoras de la hogar están haciendo en América Latina, en África, en Asia, son de cuida quien te cuida. Son creativas y espontáneas y son lideradas por los trabajadores y sus amigos de todo el mundo para que otros trabajadores apoyen. Y esta solidaridad internacional nos da esperanza, nueva vida al mundo laboral. Ustedes, trabajadoras del hogar, nos inspiran y nos dan el coraje a cada una de nosotras y a todas. Celebremos este año, el 14, el domingo juntas, para agradecer una a la otra a nuestros líderes, a nuestros amigos y a los que nos apoyan. Para agradecer a la Federación Internacional y a la OIT y para movernos hacia otro 16 de junio y un nuevo futuro. Feliz 16 aniversario este año. La situación de trabajadoras del hogar y las trabajadoras de cuidado en los últimos tres meses ha sido devastadora. En Bélgica y alrededor del mundo, todas las trabajadoras del hogar y del cuidado están al frente de la batalla, cuidando a personas que necesitan el ayuda, el cuidado y también se ponen en riesgo de ser infectadas. La falta de información y material de protección ha aumentado la situación. No hay palabras suficientes para expresar nuestra gratitud a las trabajadoras que cada día tienen que encontrar maneras de encontrar y hacer sus trabajos para ofrecer sus servicios, para ayudar y cuidar a las familias, a los niños, a los ancianos y a los enfermos. Además, las trabajadoras del hogar también están enfrentando dificultades financieras severas. El gobierno de Bélgica, por ejemplo, ha proporcionado un subsidio de emergencia para compensar por la falta de salarios que las personas que no pueden entrar a trabajar. El 70% del salario se les dio. Sin embargo, la mayoría de las trabajadoras del hogar no pueden cubrir sus necesidades primarias con el 70% de su salario porque ya inclusive es bajo de por sí. Su opción fue de continuar trabajando y riesgo de con toda su pobreza. No hay manera que las trabajadoras van a poder sobrevivir una segunda onda de contagio porque van a perder sus trabajos, terminar en la calle y no van a poder darle alimentos. Es por eso que hoy les pedimos que los empleadores continúen pagándole los salarios a sus empleadas o que los gobiernos tomen medidas para subsidiar el salario completo para que nos permitan sostener a nuestras economías, nuestro sistema. Para todas las trabajadoras del hogar, ustedes son héroes y gracias del centro de mi corazón, las necesitamos, las amamos y necesitamos mantenernos unidas porque es unidas que hoy más que nunca tenemos que hacernos escuchar y demandar nuestros derechos. Como trabajadoras, la convenio 189 necesita ser reconocida, necesita ser implementado y van las trabajadoras del hogar y la federación. Mi nombre es Wendy y yo apoyo a los trabajadoras que voy a trabajar en diferentes lugares y voy a tomar el riesgo a para no morirme de hambre en mi propio país. Sacrificamos, batallamos, trabajamos duro porque queremos un futuro mejor para nuestra familia. Nos conocimos en la voz de las trabajadoras del hogar, llegamos de diferentes países. Al principio éramos extrañas, pero tomamos el mismo capacitación y luego nos convertimos en una familia y queremos ver las otras, compartimos nuestras historias y el peso se nos hizo más ligero y pudimos hacer logros. Nosotros pusimos nuestras preocupaciones de lado, no nos preocupamos como esta pandemia inevitable del COVID, a pesar de nuestra ansiedad y depresión, nosotros sonreímos como si estuviéramos bien, aunque no lo estoy. Para nuestras familias, que no se preocupen, nosotros, la voz de las trabajadoras del hogar, podemos depender unas de otras juntas, vamos a buscar maneras para sobresalir a nuestro aislamiento y nuestra vulnerabilidad. Nosotros demandamos los mismos derechos que otros trabajadores tienen, las trabajadoras migrantes, nosotras cuidamos a los niños, a los ancianos y a los que son también trabajadores claves. Nosotros valoramos nuestro trabajo con amor y con dedicación y nosotros queremos el mismo respeto y reconocimiento, no a la explotación, sí a los derechos laborales. Nosotros somos trabajadores, nosotros somos trabajadores, yo lo hice este video para la voz de las trabajadoras del hogar y dice, ¿por qué el doméstico es trabajo decente y por qué las trabajadoras del hogar son trabajadoras? Soy Wendy, originalmente de las Filipinas. Esencial es explotada, las trabajadoras demandan todos sus derechos. Mayores salarios y mejores condiciones laborales. Las trabajadoras en Turquía perdieron sus trabajos debido a la coronacrisis y no pueden pagar sus rentas o electricidad y el fondo de emergencia las ha ayudado de gran manera. El sindicato alemán, la FNB, está organizando trabajadoras indocumentadas y ellos también pusieron un fondo, Eidfund MDW. El sindicato alemán, la FNB, está en francés. El. 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 Camaradas, ustedes se han presentado hoy y necesitan respeto o son, el respeto comienza con un salario decente. El Día Internacional 2020, el trabajo esencial, pero las mujeres no son reconocidas. Paremos el trabajo informal, protección al acoso y la violencia sexual de las trabajadoras del hogar, ratificación del C-189, C-190, regularización de trabajo indocumentado. Las trabajadoras de tiempo parcial demandan pago por transporte, horas regulares de trabajo y de pago. Yo soy vicepresidenta de la Federación Mundial de Trabajadoras del Hogar y representante de la UFAC argentina. En este día, quiero dejarles una felicitación a todas las compañeras y compañeros que hemos luchado por la adopción y la ratificación del convenio 189 y su recomendación 201. También decirles que desde la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar estamos realizando un fondo y recaudación solidaria para todas nuestras compañeras de los sindicatos que están sufriendo en esta crisis del COVID-19. Por eso pedimos que te sumes donando a la Federación para el apoyo a todas nuestras compañeras de trabajadoras domésticas del mundo entero. Cuida a quien te cuida. Esperamos tu ayuda. Soy Lorenza Benítez de Gómez, secretaria general de UFAC. Felicito los 10 años del convenio 189 y deseo mucha felicidad a todas las compañeras que tuvo con nosotras y que seamos felices todos, sigamos adelante el trabajo, nos bajemos los brazos. A FENATRAVE se orgullo de haber participado de la conquista y aprobación del convenio 189. Compañeras, desde Perú, reciban un fraternal saludo del Centro de Capacitación para Trabajadoras del Hogar en este significativo día para nosotras donde renovemos el compromiso de lucha por la defensa de nuestros derechos en el marco del convenio 189. Adelante en nuestra lucha. ¡Que vivan los trabajadores del hogar! ¡Que vivan! Hola, mi nombre es Francia Michelle Blanco. Soy secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación de Trabajadoras Domésticas de Nicaragua, Petra de Amor. En estos tiempos de pandemia, las trabajadoras del hogar estamos más unidas, más fuertes, más solidarias. ¡Viva el convenio 189 de la OIT! ¡Vivan las trabajadoras del hogar de América Latina y del mundo! ¡Saludos a las trabajadoras del hogar, del mundo y de la CID! ¡El COVID se ha violado nuestro derecho! ¡Nos han despedido y sin salario! ¡El convenio 189 defiende a las mujeres que se han del hogar! ¡Viva la mano y la vida! Desde El Salvador, Aida Evelyn Rosales, secretaria general del CIMUTRES. Un saludo a todas las compañeras guerreras, trabajadoras del hogar remuneradas, que da a 10 años que se aprobó el convenio 189 de la OIT y a seguir en la lucha para que nuestros derechos sean visibilizados, juntas y unidas. Soy Marilu, colegiada de Sinatrao, México. Les mandamos un saludo a todas las compañeras del mundo. Convenio 189, trabajo digno. Compañeros y compañeras, desde Panamá les habla Yadira Samaniego, secretaria general del CIMUTRES. Para enviarles un caluroso saludo en el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. En estos momentos de pandemia, es necesario exhibir a nuestros gobiernos el cumplimiento del convenio 189. Seguimos en la lucha. Con el de los secretarios generales de CIMUTRES, Nicaragua, un saludo a todas las trabajadoras del hogar del mundo. Hola compañeras, ¿cómo están? Recién un cordial saludo del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Servicio Dométrico de Colombia, Sintraol. Quiero felicitar a la FIP por la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar a nivel mundial. Desde Perú, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadoras del Hogar de la región Lima, Sintraol. Mando fraternos saludos a la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. En el Día de la Trabajadora del Hogar, esperamos la implementación del convenio ya. Desde Sintra y Paraguay, le enviamos un saludo enorme a todas las trabajadoras del hogar del mundo por el Día Internacional. Muchísimas felicidades a todas. Mi nombre es Lidia Marrero, pertenezco a Fenamota. También soy Secretaria General del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, UNFETRAL. Desde República Dominicana, le extendemos un cordial saludo a todas las trabajadoras domésticas en su vida. Gracias a todas las trabajadoras domésticas del mundo que, a pesar de todas las adversidades unidas, hemos podido lograr lo que nunca hemos pensado. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sol, sol, sol! 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 ¡Oye! Todas las trabajadoras migrantes tienen que tener los mismos derechos que otros trabajadores, ratifiquen el convenio 189 y 90. Todos los trabajadores tenemos los mismos derechos. Ya dejen de marcar a todos los suicidios como suicidios. Trabajadoras del hogar, las vidas de las trabajadoras del hogar migrantes son valiosas. ¡Quiten el cafala! En nombre de las trabajadoras en Medio Oriente, me hablo para las trabajadoras del hogar y gracias por el apoyo de todos los trabajadores migrantes acá en Qatar. Gracias por inspirarnos a todas como trabajadores y tenemos esta canción para que todas las trabajadoras del hogar en todos los lugares del mundo. Quiero un momento en el tiempo. ¿En donde pensé que pude haber sido más? Y las respuestas son mías. Dame un momento en el tiempo. Cuando me alcé con el destino. Juntas, somos más fuertes. Como trabajadoras del hogar, es nuestra responsabilidad asegurar nuestro bienestar y saber exactamente qué sucede a nuestro alrededor. Especialmente en la situación que tenemos, el problema con la vida del coronavírus ha afectado nuestros días, pero juntos somos más fuertes. Gracias por monitorarnos en nuestras condiciones, por estar checando nuestra seguridad y nuestra salud. Juntas, somos más fuertes. Juntas, somos más fuertes. A los miembros de la Federación Internacional, yo les traigo mi amor, mi cuidado y saludos de la Alianza Nacional de Trabajadores del Hogar en Estados Unidos. En Estados Unidos estamos en medio en una lucha de nuestras vidas para defender las vidas negras. Muchísimas vidas negras han sido acabado a las manos de la policía y tenemos a alguien en la Casa Blanca que lo está empujando. Y en el contexto de la crisis del COVID, la gente afroamericana ha ganado disproporcionalmente más vidas, más trabajos y han sido afectados de sobremanera. Y ha sacado, ha sacado, iniciado un movimiento en nuestro país y en el mundo la gente está protestando y demandando justicia, personalidad y cambio de sistemas en todos los lados de nuestro gobierno. Y la crisis y la pandemia en Estados Unidos, nosotros hemos sido los primeros que perdimos nuestros trabajos, nuestros ingresos y empezamos a hacer medidas de emergencias, pero todavía no tenemos acceso al cuidado y todavía tenemos que mantener servicio a las personas más vulnerables hacia el virus. Y continuamos entonces organizando, organizando por la vida negra, por nuestras vidas de nuestros miembros, por inversión masiva en el cuidado, en la economía del cuidado y ustedes están con ustedes y por favor sepan que nosotros estamos también con ustedes y las continuamos organizando por dignidad, por respeto y por nuestras vidas en este momento. Nosotras como movimiento de trabajadoras del hogar somos un movimiento que siempre ha vivido a través de las crisis y esta crisis ha revelado al público y genera un poco de la injusticia y dolor que siempre ha formado nuestra vida. Nuestra federación, nuestro movimiento organizado nunca ha sido tan importante como hoy. Ellos pueden ofrecer la esperanza y la apertura que nosotros estamos esperando para cambiar al mundo. Estamos con ustedes siempre. Hola, gracias por darme unos minutos de su tiempo hoy para ser capaz de traer solidaridad y mensajes a ustedes mientras planifican su trabajo a medida que avanzan. Gracias también por tenerme en Estados Unidos, en donde tuve el privilegio enorme de hablar con, más importante, de escuchar y aprender de ustedes. Como en la ONU Mujeres liderando en el acoso sexual, nosotros estamos que cubrir y abordar el trabajo que necesita suceder para asegurar que las trabajadoras del hogar vivan libres de acoso y violencia. El aislamiento que están muchas sufriendo trabajando para un empleador o la forma en que trabajan no fácilmente es observado por otros y los hace víctimas y hace más difícil a veces poder buscar justicia o tener el reconocimiento de lo que ustedes están viviendo. Algunas veces las leyes no las reconocen sin existencia en 17 o más, 70% son migrantes. Y es especialmente desafiante en esta situación poder encontrar un apoyo en el sistema para poder escapar si es necesario para obtener justicia. Nosotros sabemos que las trabajadoras del hogar pueden sufrir que sus pasaportes se les quite, que se les confisen los teléfonos o vivir muy aisladas en estas circunstancias. Y estos son desafíos muy grandes en tiempos muy difíciles en la pandemia del COVID en donde ustedes están al frente de la batalla dando apoyo, pero también arriesgándose con las consecuencias y de la enfermedad. Así que mientras progresamos en la pandemia, mientras continuamos trabajando para hacer evidencia para sus derechos, para que sean reconocidas en su totalidad y vemos más como el convenio de la OIT se ha adoptado y se ha ratificado. Les mando mi solidaridad y quiero que sepa que vamos a continuar apoyando su trabajo y déjenme primero que reconocer el trabajo de la federación y sus afiliados y de todos ustedes, esta es su organización la que va a ser el cambio. Les deseo lo mejor y cuídense mucho. 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todas, me llamo Shirley Price, soy la presidenta del Sindicato de Jamaica y Comité Ejecutivo de la Federación Internacional, representando al Caribe. En este 16 de junio, el Día Internacional de Trabajadoras del Hogar, yo les digo a todas las trabajadoras del hogar, a todos nuestros afiliados, cuando la vida te da 100 razones para llorar y quebrarte, por favor recuerda que tienes un millón más de razones para sonreír. Un millón más de razones para reír y para amar. Afiliados, manténganse seguros y fuertes más que nada. La Federación Internacional ha proporcionado un fondo para todos sus afiliados para comprar comida, como tenemos acá. Estamos dando fondos para que la gente, los afiliados puedan pagar sus cuentas. O sus salarios están proporcionando fondos para podernos comprar material de protección y hoy les pido a cada uno de los que estén aquí, queridos, por favor, su ayuda, apoyen a la Federación y el Fondo de Solidaridad. Estamos en esta crisis juntos, por favor, cuida a quien te cuida. Dona a nuestro Fondo de Solidaridad hoy. Gracias a la Federación y feliz Día Internacional. Y ya se terminó, yo creo. ¿Me escuchás, Sofí, vos? Sí, yo sí te escucho. Ah, ok. Parece que ya terminó. Carmen, sí, pero igual y da las gracias a todos, ¿no? Si se fue Elizabeth o... Después te quiero hablar en privado, esto fue. Sí, 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 por favor. Ah, pero ¿quién va a cerrar? Nadie, ya cerraron. No, a ver, a ver, Mirtu, pregúntale a Mirtu si puede hablar para cerrar. A ver, déjame ver si Mirtu puede hablar. Mirtu, ¿puedo hablar? Gracias. Bueno, ya se están desviando todas las panelistas. Compañeras, no sé quién me está escuchando, pero muchas gracias por estar reunidas en el canal de Español. Espero me hayan escuchado. Todo bien. Gracias por participar. Estamos en línea. Las quiero mucho. Abrazos, abrazos a todas. Yo me quedo aquí esperando por si alguien dice adiós.